Ahora sí, está grabando. Bueno, vuelvo a saludar a las compañeras y compañeros que se sumaron. Supongo que habrá algunos o varios que son maestros, maestras, entonces va a ser un conversatorio, que lo pensamos así, en términos de una conversación, que en caso de que ustedes lo encuentren conveniente, se podría organizar en un ida y vuelta, es decir, consultarnos, preguntar, debatir. Vamos a estar hablando con Virginia Cuesta, tanto ella como yo somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajamos en didácticas, al menos esa es nuestra área de origen, en el caso de Virginia de la Historia, en mi caso de la Lengua y la Literatura, y hace unos años, en mi caso del año 2014, y Virginia ya también hace unos años, nos venimos dedicando a la educación primaria, así mismo. Hoy vamos a hablar un poco también de nuestras experiencias personales, porque van a ir configurando algunos de nuestros debates. No es que hablamos desde un lugar neutro, ni universal, ni con valores apriorísticos sobre lo que es la educación primaria, la alfabetización en particular, sino que tiene que ver con un recorrido teórico y docente que tenemos nosotros. Nosotros le pusimos este conversatorio Territorio e Historia en los Problemas Actuales de la Alfabetización. Y yo, cuando pensé junto a Virginia, este nombre, nos pareció que era interesante, una buena excusa, para mostrar, y en ese sentido, debatir con ustedes, el modo en que venimos trabajando en la carrera que actualmente coordino yo, en la Universidad Pedagógica, que se llama Licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura, para la Educación Primaria. De hecho veo acá, si no me equivoco, algunas compañeras, está Erika, que es docente de la carrera, Luciana Morini, si no me equivoco también estaba Anabela, que Pollo, ¿no?, y también Virginia, y Analia Rosa, por lo menos las que vi hasta ahora. Que en caso de que ustedes consideren la posibilidad de intervenir, es interesante también que como docentes de la carrera lo hagan. Bueno, vamos a ir, digamos, a nuestra propuesta teórica, que fue articulando, de cierta manera, la carrera actual que tenemos. Nosotros en el año 2014 ingresamos a la Universidad Pedagógica, y teníamos un recorrido en la escuela secundaria y en superior, donde caracterizábamos que gran parte de la producción didáctica, y si se quiere pedagógica, y si queremos extender esto de las producciones en ciencias sociales sobre la escuela, eran producciones fuertemente abstractas, especulativas, y en términos de la etnografía de la educación, que miraban desde afuera a la escuela, y desde arriba. ¿Qué significa esto? Si uno analiza gran parte de la producción pedagógica, no está construida teóricamente desde el trabajo docente, del cotidiano docente, sino que a través de distintas producciones teóricas llega a la escuela, con ciertos apriorísticos. Uno es muy conocido, por ejemplo, yo les recomiendo un texto de José Fonseca de Carvalho, que traduje del portugués para el último Toldo Bastier, él habla del constructivismo, él tiene un libro muy conocido, que se llama El constructivismo, una teoría olvidada de la escuela, donde supuestamente, a partir de ciertos estadíos de los niños, digamos, ya hay una concepción de sujeto abstracta y universal, que también desde el propio debate psicológico de la conformación del sujeto y la evolución misma del Homo Sapiens como especie podría ser discutida, se extiende, en términos educativos con pocas mediaciones, a que eso supondría ciertas concepciones didácticas. Doy un ejemplo que también podría dar a partir de la pedagogía de las competencias y de otros fenómenos pedagógicos y producciones didácticas que parten de ciertos apriorísticos, asumidos como actualización disciplinar, asumidos en parte como verdades científicas, que simplemente desplazándolas a la escuela esto conllevaría un aporte a los docentes y conllevaría a tener buenas prácticas. De hecho es un término que algunas pedagogías usan, buenas prácticas y malas prácticas. Y que en todo caso se articula con una concepción de la escuela como dispositivo del Estado donde en vez de construir conocimiento escolar, conocimiento pedagógico, conocimiento didáctico a partir del trabajo docente se produce a partir de los especialistas que no podemos dejar de entender como una emergencia política e ideológica de las reconversiones neoliberales en América Latina a partir de los 90 y de el rol de los organismos internacionales en la producción curricular de esos países como verdad, como saber sabio que simplemente debe extenderse al sistema escolar. Estoy siendo desde ya muy esquemático pero nos va a permitir este esquematismo avanzar en lo que tanto Virginia como yo queremos desarrollar. Luego si quieren lo podemos matizar, lo podemos profundizar, podemos entender en esta producción pedagógica distintas perspectivas, metodologías que no siempre dicen lo mismo que tienen distintas concepciones pero que en principio sí podemos coincidir que el saber pedagógico se ha construido no lo digo yo, ¿no? Hay análisis como el de Elsie Rockwell el de José Fonseca de Carvalho Sousa Pato y otros desde afuera de la escuela. Cuando nosotros en el 2014 empezamos a trabajar en la universidad pedagógica ya en el área de la educación primaria concebimos un movimiento distinto que es un movimiento epistemológicamente distinto. La producción científica no puede estar disociada de la práctica docente porque la práctica docente es la que justifica y la que da forma a la producción científica. Es decir, ¿cuáles son los temas de investigación? ¿Cuáles son los temas de investigación? Los que los docentes y la comunidad educativa encuentran como importantes porque la educación no es una producción científica abstracta que a priori puede ser determinada sino que la educación es una serie de conceptos que se debaten nacionalmente y que se rigen a partir de base ética de bases ideológicas y también conceptuales sobre qué enseñar y qué no enseñar. Entonces nosotros en el 2014 primero y ya en el 2017 cuando se reformula la carrera tal como hoy la conocemos es decir, la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria antes se llamaba de otra manera comenzamos a trabajar con maestras básicamente maestras que tienen doble jornada que trabajan en casi todo el país en este momento tenemos maestras de casi todas las provincias de regiones muy distintas algunas rurales de zonas de las montañas o de los o de los montes digamos por ejemplo el monte chaqueño realmente de los centros urbanos y también tenemos maestras del conurbano de capital federal y que nos permiten a partir de un relevamiento de una sistematización de una serie de problemas hoy pensar que hay dos ejes que queremos poner en discusión con ustedes para pensar la alfabetización y si se quiere en términos más generales pensar cómo articular una carrera donde los maestros y maestras no se constituyan como sujetos técnicos es decir nosotros los especialistas venimos a explicar cómo enseñar en una escuela que tal vez pisamos como mucho cinco minutos en toda nuestra vida no porque no trabajemos en escuelas porque el caso mío de Virginia yo por ejemplo trabajo desde el 2008 no en escuelas 2005 perdón son 16 años tengo 38 siempre digo me quedan unos menos para jubilarme en provincia a los 50 me jubilo no siempre voy contando pero son nuestras escuelas que tienen ciertas particularidades desde una cuestión y política nunca el especialista puede posicionarse entonces el investigador es la categoría que nosotros usamos con mayor preferencia puede posicionarse en términos de una supremacía con los docentes sino que son los docentes los que pueden relevar y jerarquizar a partir de instituciones particulares estamos hablando de un sistema nacional muy heterogéneo donde tenemos escuelas por ejemplo donde los chicos como lengua materna tienen lengua indígena a escuelas de capital federal privadas donde se enseñan inglés digamos para exagerar la heterogeneidad cultural del país entonces uno como especialista releva complejiza la producción científica teórica con el trabajo docente ¿a partir de qué? a partir nosotros pensamos de dos ejes un eje que acá le llamamos historia pero que en realidad da cuenta de pensar la alfabetización como cualquiera escolar no en términos de actualización disciplinar y tradicionalismo pedagógico ¿qué significa? al menos en provincia de Buenos Aires en la mayoría de los institutos de formación superior cuando uno estudia las materias de alfabetización raramente estudia una historia de la alfabetización que sabemos que no es un proceso reciente sino de décadas en el caso de la Argentina de más de un siglo y medio y si lo ponemos en el marco de la enseñanza de una lectura y una escritura es mil años como puede remontar a escritura sumeria luego a la escritura semita luego a la creación del alfabeto en Grecia las particulares ideogramáticas de la evolución de una escritura estatal china y en particular en el caso que nos interesa la alfabetización como un proyecto de los estados modernos en países periféricos como el nuestro donde a su vez hubo producción científica teórica ensayística política sobre la alfabetización que no puede ser resumida en términos de actualización versus tradicionalismo por diversas problemáticas por eso a los docentes los ponen en un lugar de su alternidad absoluta cada tanto pasa a la escuela y le dicen cuál es la última actualización los debates en las ciencias sociales debates humanos no tiene que ver con debates evolutivos con debates ideológicos políticos sobre distintas herramientas que no necesariamente tienen un signo imagínese si uno fuera a clases de sociología y dijera Marx no se enseñe más porque hoy tenemos unas teorías más desarrolladas más modernas Marx es tradicional realmente eso no sería aceptado en términos teóricos tampoco si lo dijera con Weber o con otros autores con la escuela de Chicago lo que fuera sin embargo en la alfabetización como en la pedagogía digamos los saberes pedagógicos en general nos hemos acostumbrado a superponer nuevas perspectivas con el único modo de abordar una disciplina entonces en el caso de la alfabetización siglos de historia de debates teóricos metodológicos políticos didácticos de la alfabetización se reducen a la actualización disciplinar de los docentes por la última perspectiva aceptada o prescripta por el Ministerio de Educación de la Provincia o de la Nación o los diseños curriculares o la política curricular esto nos conlleva la complejidad de pensar la historia que luego Virginia lo va a explicar y desarrollar con mayor detalle en términos de lo que se podría llamar una historia documentada las políticas educativas las reformas los diseños pero también las perspectivas dominantes que tienen distintos modos de pensarse metodológicamente teóricamente epistemológicamente se inscriben en distintos campos de saber entonces ahí tenemos todo un cuerpo de saberes que no puede estar disociado de la formación de maestros ¿en qué sentido? que debemos colocar en una formación universitaria a los maestros y maestras para discutir estas metodologías estas teorías como lo que son históricas sociales e ideológicas aquí tendremos un corte diacrónico complejo que podría seguir extendiéndome pero no quisiera hacerlo para no la voz solamente yo por otro lado pensamos en la idea de territorio es decir si por un lado diacrónico el cargador podemos tener un recorte sincrónico territorial de la Argentina y nuevamente aquí nos encontramos frente al problema de la abstracción porque los sujetos sacando cuestiones muy generales que comparten todos los homo sapiens y no solamente los homo sapiens gran parte de nuestra producción cognitiva saben que la compartían otros humanos que no existen más como el homo erectus y demás o el neandertal que quiero decir son cosas tan generales que seres humanos no sapiens como nosotros también lo tenían que son cuestiones cognitivas de tiempo de espacio muy generales como las que puede estudiar Piaget son universales sí sin duda pero donde ingresamos en un territorio ingresamos en la estructura desigual y heterogénea de cada región donde debemos conocer cómo se han configurado esas escuelas en términos por un lado de trayectorias políticas particulares en términos de reformas provinciales particulares educativas en términos de tradiciones docentes un ejemplo para bajarlo a tierra uno diría que la práctica mnemotécnica de poesía hace décadas ha sido abandonada por ser pensada como una práctica normal sin sentido aburrido y que muchas maestras coincidirían por ejemplo en algunos barrios de capital federal puede ser que una maestra de o de recoleta donde el debate teórico sobre las modernizaciones disciplinas son más constantes considere que aprender un poema en términos mnemotécnicos de memoria sea algo del pasado sin embargo si vamos a un pueblo del interior de la Argentina y posiblemente con una maestra de mayor edad todavía ese recurso lo encontremos entonces eso es en parte lo que hay que historizar pero a su vez el territorio no solamente nos permite documentar trayectorias políticas y de cómo han perdurado y sintetizado el conocimiento didáctico y pedagógico de maneras muy particulares por las regiones y no vamos a encontrar historias sociales y culturales que realmente son muy distintas por ejemplo en escuelas de la frontera de Formosa o de los Esteros Liberá en Corrientes o del río Paraná en comunidades enviadas de misiones vamos a encontrar que los chicos y chicas como lengua materna tienen el guaraní como hablando de misiones en Irigoyi la lengua materna de esos chicos va a ser el portugués no el portugués el portugués como vamos a encontrar en zonas del centro de misiones chicos que en sus casas todavía entienden el alemán o el polaco y alectos además de la alemán y el polaco es decir territorializar esto nos permite ingresar a otro nivel de investigación científica educativa donde no solamente se relevan temas que efectivamente pueden ser trabajados desde otro lugar didácticamente sino que ubica a las maestras en un lugar de paridad epistemológica necesaria para discutir la escuela para discutir qué escuela moderna queremos y qué lugar queremos como trabajadores y trabajadoras de la educación tanto en términos de salario como de roles del conocimiento posteriormente voy a retomar algunas de estas cuestiones en estos ejes de historia y de territorio en particular me gustaría hablar de algunas colegas que ya se recibieron en nuestra universidad y estas colegas se reciben con un TFI digamos un tipo de tesis algo más breve pero que es básicamente la producción en investigación de algún problema que ellas hayan relevado de su cotía escolar por ejemplo recuerdo Silvia Bamonde que ella reformula los problemas de la mitología griega uno diría al principio bueno la mitología griega ya está todo dicho ¿no? o deberíamos llamar a un helenista que supiera los debates de los mitólogos griegos sin embargo muchas de ustedes son maestras sabrán si están en el segundo ciclo por ejemplo cómo los chicos saben de mitología griega a través de videojuegos programas de televisión entonces Silvia Bamonde hizo un TFI donde reformula los problemas de la investigación de mitología griega que desde ya debe recuperar los saberes disciplinares de la mitología griega que te lo da el campo de la literatura y si se quiere también de las historias culturales de la antigua Grecia pero que deba actualizarse con los consumos culturales de los niños y niñas hoy hablando de lengua recuerdo el TFI que ahora está escribiendo Nuria Lantos ella es de Irigoye una ciudad frontera con Brasil donde los niños tienen como lengua materna el portuñol y los debates si dar el estatuto de lengua o no a una lengua que se construye híbridamente entre el español y el portugués o de Graciela Cortés bien cerca de acá en Berazategui ella parte de situaciones donde los niños son lenguaraces ¿se acuerdan que los lenguaraces aparecen en los western y en nuestra literatura de frontera en Mancilla que son los que hablan por ejemplo Mapudungun y español y son traductores ¿no? bueno hay lenguaraces niños y niñas hoy que en Berazategui traducen a sus abuelas quechohablantes o aymar hablantes con los directivos para poder comunicarse otras maestras que están investigando el problema de la ortografía y la gramática que saben que después de la reforma de los 90 en 1993 y luego de la constitución de los contenidos básicos comunes en 1995 se piensa que enseñar lengua es casi algo del demonio ¿no? ¿cómo es enseñar lengua? como también se sacó en literatura la historiografía literaria está mal enseñar quién es el autor al mismo tiempo ese vacío epistemológico no fue tapado con nada porque realmente las lenguas son ortográficas las lenguas escritas no es no es un capricho ser ortográfico no las lenguas para escritas son ortográficas eso es un alfabeto ¿bien? desde que los semitas los fenicios después los hebreos construyen un alfabeto construyen un alfabeto con marcas ortográficas donde un acento puede cambiar el sentido desde ya el problema de la lengua no se reduce en la ortografía es mucho más amplio y complejo pero fíjense lo que tiene que ver lo que significan las actualizaciones disciplinares luego de 120 años por lo menos de enseñanza de la ortografía para bien y para mal digamos uno puede reformular ese saber pero en todo caso hubo 120 años de enseñanza donde las maestras se formaron como saber importante de la escuela primaria la ortografía recuerden que había antes caligrafía estilografía digamos era toda una serie de cuerpos de saberes en relación a la escritura como un dibujo que algunas lenguas algunos tipos de escritura lo tienen porque son más complejas como la lengua geogramática china mandarín de un día para el otro una serie de especialistas sin consultar o consultando poco a las maestras decidió que enseñar la ortografía estaba mal y no se dio en un debate porque tal vez estaba mal yo creo que no yo creo que hay que enseñar la ortografía pero bueno tal vez yo me equivoco pero eso es el proceso de actualización disciplinar sin embargo las maestras siguen enseñando muchas de la ortografía porque es necesario lo mismo sucedió como decía en la literatura con la historiografía literaria porque sigue preguntando ¿quién es el autor? ¿qué quiso decir el autor? luego por ejemplo fíjense en esta cuestión de la territorialización recuerdo ahora el TFI que hizo Norma Maldonado otra maestra egresada en nuestra carrera que ella sistematizó en Upson las narrativas populares que los chicos cuentan el pomberito el horrizón la llorona fíjense como algo el conocimiento popular o el conocimiento oral es tan útil para pensar algo tan básico tan central en práctica de lenguaje y en otras áreas como música como folclore o expresión corporal que tiene que ver con el mito y la leyenda o el folclore sin saber por ejemplo que hay un tipo de religiosidad criolla mestiza que gran parte de nuestros alumnos y alumnas son parte donde el gauchito Gil se mezcla con el pomberito y luego enseñamos mito y leyenda y desconocemos eso desconocer el territorio te impide hacer de los saberes disciplinares teóricos que tenemos que tener en psicología en lengua en literatura en alfabetización como articularlos con esos territorios concretos es distinto si uno va a enseñar un mito y enseña el mito de la yerba mate que es interesante porque hay textos literarios ahora recuerdo un egaleano pero posiblemente ningún chico no efectivamente ningún chico y chica de la argentina va a creer en el mito de la yerba mate sin embargo van a creer en el mito del gauchito Gil o en el mito de el pomberito o el lobisón digo tres para hablar de tres seres de una religiosidad guaraní cristiana guaraní cristiana que está muy extendida en la población argentina entonces fíjense la cantidad de temas de complejidades teóricas que se abren abriendo la alfabetización a un relevamiento histórico no subordinado a un método ni una perspectiva sino una historización fíjense por ejemplo uno estudia letras y si uno estudia teoría literaria no va a estudiar postestructuralismo francés va a estudiar las distintas teorías literarias del siglo XX y a veces va a remontarse hasta Aristóteles o los sofistas griegos lo mismo sucede con la alfabetización es un debate de décadas de siglos y de milenios y por otro lado nos abrimos a otro eje que es el territorio empezar a mapear y conocer nuestras escuelas este tipo de producción científica no puede centrarse en el solipsismo y aislamiento de un investigador especialista sino tiene que ver con la construcción de redes docentes que produzcan conocimiento y que puedan asimismo reconfigurar el rol del docente como clave en la investigación y en el sistema educativo argentino yo en todo caso si después tengo tiempo recupero algunas cuestiones de lenguas indígenas que tenía ganas de hablar pero me parece que sería interesante que sea Virginia así la escuchamos a ella y después ver si seguimos con el conversatorio ya nos vamos a una conversación general bueno buenas tardes como están un gusto estar hoy con ustedes veo bueno así a algunos que bueno colegas con los cuales estuve el año pasado trabajando así sea como compañeros de equipo o como bueno estudiantes pero digo colega porque es una palabra que suena fea porque uno aprende mucho también en este tipo de carreras una licenciatura de complementación bueno con el equipo de historia de la alfabetización nosotros o sea Mariano y yo conformamos un equipo de historia de la alfabetización en el marco de esta carrera ese equipo es un equipo amplio están también está el doctor Javier Guiamet están también las profesoras Fernanda Ronconi Luciana Morini y Luisina Marcos Bernasconi conformamos bueno un equipo que se encarga de esta materia que está al inicio de la carrera es la primera materia de la especialidad de primer año entonces bueno en esta materia es todo un desafío sí trabajar estas cuestiones la historia de la lectura la escritura y la alfabetización para la enseñanza de la educación primaria y no necesariamente para la enseñanza de la educación primaria porque bueno el público de esta carrera es muy amplio es variado además de maestros y maestras hay directivos hay también muchos colegas que trabajan en las gestiones de los ministerios de educación de las distintas provincias hay también profesores de educación secundaria de historia de letras bueno somos en conjunto un colectivo docente bastante grande la verdad bueno yo agradezco la invitación de este equipo a fines del 2019 a que presente a que me presente que había un yo soy muy nuevita en la UNIPE a que me presente para un cargo que estaba vacante en este equipo y el desafío era que presentar un programa nuevo para la materia que desafío ¿no? pero bueno por suerte creo que bueno que pude de alguna manera escuchar ¿no? cuáles eran las necesidades porque bueno los colegas ya venían trabajando con la historia de la lectura y la escritura en relación al campo educativo pero a veces sentían que se alejaban entonces nuestra idea yo voy a contar un poquito cómo es la materia es como decía Mariano no perder de vista no perder de eje ¿no? las cuestiones bien ligadas al trabajo docente cuando hablamos de trabajo docente hablamos de sus vínculos entre el enseñar y el aprender que se dan en un contexto particular y en donde el docente ¿no? es bueno el gran promotor de sus acciones y donde ese docente pone en juego su biografía escolar y su formación docente cuando hablamos de formación docente tampoco hablamos de replicar la formación docente sabemos que todos los sujetos ¿sí? también la transitan de diversa manera y también la reactualiza entonces nosotros planteamos esta materia esta materia tiene cuatro unidades la primera lo que desarrollamos son todas las categorías de la historia de la lectura de líneas francesas ¿por qué? porque nos permiten pensar la alta variabilidad de las prácticas de lectura y escritura y su historicidad no siempre se enseñó a leer y escribir de la misma manera encima cuando hablamos de prácticas hablamos de acción y de esa articulación entre acción y discurso y como señala Chartier no necesariamente esa relación entre acción y discurso es mecánica ¿sí? o totalmente coincidente entonces nosotros desarrollamos ¿no? o sea hablamos de la lectura como una práctica sociohistóricamente situada entendemos la gran importancia que tiene el continuo oral escrito en términos ¿no? de prácticas de lectura y también de prácticas de escritura y entonces bueno en este primer encuentro ¿sí? con los colegas buscamos desarrollar esas categorías ¿sí? por ejemplo materialidad de las prácticas de lectura y escritura creencias y discursos trabajamos con la categoría apropiación como un sujeto hace suyo aquello que ¿no? lee en un texto y muchas veces esa lectura no es mecánica ni literal ni puede haber una lectura esencialista es una lectura sociohistóricamente situada a veces un lector y está nadie va a decir que lee mal si desvía los sentidos de la lectura después habrá que ver qué es lo que pasa ahí ¿sí? en esa práctica y en este primer encuentro con los colegas trabajamos como la etnografía escolar y la etnografía a la lectura latinoamericana aunque esté poco desarrollada aunque a veces sí se circunscribe a Rowell y sus equipos pero bueno en Brasil tenemos mucho desarrollo yo les recomiendo la lectura del toldo diastía número 20 como en nuestra región justamente son etnógrafas escolares y etnógrafas de la lectura escolar quienes toman esta línea de la historia de la lectura francesa que es muy interesante como les permite ver aquello que acontece ¿sí? tanto en la escuela como en espacios uno podría decir extra escolares ¿sí? porque las etnografías de Sandra Zaguaya por lo menos las que son parte de su tesis doctoral son en favelas no son en el espacio escolar aunque también trabaja las dos cuestiones cómo se comportan esos niños y niñas en situación de aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela y en su casa y acá bueno lo que vamos marchando junto con nuestra propuesta son también voy a decir actividades pero es empezar a iniciar un camino de investigación dentro de la historia la alfabetización la lectura y la escritura con ustedes con los colegas entonces por ejemplo una primera actividad que realizamos es rememorar de qué manera nos alfabetizamos ¿sí? y es muy interesante yo igualmente el año pasado trabajé con los colegas de Catamarca y los colegas de La Rioja ¿sí? y muy interesante que en la mayoría de los recuerdos ¿sí? la alfabetización se había hecho en la casa digo a mí me impactó mucho yo tengo los datos está bien que muchos muchos los menos eran los colegas jóvenes la mayoría éramos ¿no? íbamos de los 40 a los 60 pero bueno era también en colegas jóvenes esta cuestión ¿no? entonces digo para como dice Mariano ¿no? empezar a abrir totalmente este territorio ¿sí? tener en cuenta esta alta variabilidad de las prácticas de lectura y escritura que nos permita dudar de cuando un especialista diga esto es así no sé porque yo lo digo no nos falta me parece mucha investigación lo que hacemos también después en un segundo encuentro trabajamos ¿no? este no las llevamos hasta la actualidad nos quedamos ahí un poco en los 70 porque después se retoma en la materia de alfabetización en primer año en el segundo semestre se retoma en segundo año en tercero trabajamos la historia de los métodos de alfabetización ¿no? de marcha sintética a marcha analítica volvemos sobre Berta Brasblaski y volvemos también sobre las investigaciones del grupo Isteleia que son muy valiosas y es muy interesante porque también ahí me parece que bueno que en estos colegas investigadores está esta cuestión bien bien este presente ¿no? la atención de ¿esta es una historia de métodos o es una historia de sujetos haciendo métodos ¿sí? o sujetos llevando adelante sus métodos y hasta es bueno ¿no? está el acercamiento ¿sí? a través de experiencias nacionales locales dentro del escolanovismo que son muy particulares pero bueno las entrevistas ¿no? a los docentes y insisto ¿no? es es muy interesante porque justamente nos coloca en términos o sea desde la historia pero en términos de trabajo docente y lo que nosotros bueno planteamos ahí en ese segundo encuentro retomamos ¿no? las cuestiones del primero es poder ir a no yo digo porque ahora y ahora después si toma la palabra a Ignacio a Ignacio lo veo ahí a otros colegas todavía no registro bien que tenemos una actividad donde lo que tratamos de hacer es recuperar ¿no? cuadernos de clase nosotros hacemos un pequeño banco nos encontramos con colegas que tienen bancos de cuadernos o salen a buscar cuadernos porque bueno en esta idea de tomar ¿no? este es difícil ¿no? como dice Roswell documentarlo no documentado pero en estos términos a veces contamos con vestigios ¿no? con fuentes físicas realmente bueno muy interesantes que están ahí y que nos pueden hablar en forma indirecta de aquello que pasó en el aula pero están ahí y es muy interesante cuando hacemos el trabajo con los cuadernos porque lo que inmediatamente sale es una crítica lo que está en el cuaderno ¿no? una crítica y entonces siempre la conversación es bueno un momento un momento primero describamos ¿no? la importancia de la descripción ¿sí? sea en este caso bueno es una fuente ¿no? este física en otros casos es el registro etnográfico a partir de la descripción de una observación o trabajar en términos de historia oral a través de una memoria sobre unas prácticas pero primero vamos a describir vamos a intentar yo les decía hacer la descripción lo más detallado posible después pensemos ¿no? en términos de métodos ¿qué métodos aparecen allí? ¿cuáles no? ¿cómo se combinan? ¿y qué llama la atención? ¿qué llama la atención? así que bueno para de alguna manera sí por ahí tratar de buscar distintas maneras de ingresar no solo en la cotidianeidad escolar que quizás quizás ya somos parte como dice Mariano yo estoy trabajando como profesor de escuela secundaria desde que egresé ¿no? ya uno es parte pero por ahí no lo mira con otros ojos también bueno es difícil algunos colegas me dicen me es más fácil ver lo que hace otro que lo que yo ¿no? que cómo trabajo yo pero es muy es increíble porque cuesta en términos de valoración de la propia práctica es no de valoración del propio trabajo que estoy realizando entonces bueno trabajamos mucho el tema de la materialidad del cotidiano escolar sea en el presente o sea en rastreos que hacemos históricos a partir de distintas propuestas y luego en el tercer encuentro nos este ingresamos en las cuestiones más que nada ligadas a formación docente y más que nada a pensar ese gran momento ¿no? digo porque es un momento de mucha tensión muy disruptivo en términos de historia de la alfabetización cuando se deja de hablar de métodos y se comienza a hablar de enfoques ¿por qué está sucediendo esto? ¿qué pasa con la expansión del sistema educativo? ¿qué pasa con la expansión de la hiperespecialización dentro del sistema educativo? ya igual Mariano estuvo ¿no? este contando algunas de estas cuestiones sin embargo ahí también es interesante volver sobre el territorio porque justamente a veces ¿no? uno y además trabaja con colegas excelentes ¿no? digo uno puede revisar ¿sí? la crisis de la didáctica general a partir de Camigioni Davini Felman y uno siempre vuelve también sobre esos aportes pero justamente ahí está una mirada general que por ahí se ve más claro en unos territorios que en otros porque cuando no en mi caso ¿no? que estuve trabajé codo con codo con las colegas y los colegas de La Rioja y de Catamarca cuando ellos ¿no? de pronto se vuelven sobre su formación docente más que nada aquellos que son maestros maestras o aquellos que son profesores de letras por ahí bueno el trabajo con los profesores de ciencias sociales fue otro pero bueno por lo menos en esos territorios y insisto con el corte etario por ahí no tanto los más jóvenes sino los contemporáneos aún pero un poquito más grandes encuentran que en esa formación docente en aquellos espacios de didáctica leían pedagogía pedagogía y pedagogía ¿no? pedagogía y bueno y Piaget y Vygotsky y Brunner y y de pronto se que estaba que bueno entonces ¿qué sucedió? no sucedió que cuando hice mi residencia que cuando empecé a ser maestra maestro de primer grado de segundo grado de tercer grado bueno ¿no? lo que aconteció fue trabajar ¿no? con aquellos métodos y yo voy a agregar enfoque que me señalaba la profesora de residencia o que yo observaba en las clases de los grados ¿no? donde yo iba ¿no? hice mi residencia o que me empezaron a contar las colegas ¿no? o sea todo ese trabajo en la cotidianeidad de la escuela entonces también es muy interesante porque uno por ahí no sé desde un desconocimiento del territorio ¿no? se queda se queda pensando en esto ¿no? no es a ver esta 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 línea me dice que se dejó de hablar de métodos se pasó a hablar de enfoque que bueno y de pronto bueno lo que está sucediendo en los territorios es distinto como dice Mariano tampoco podemos hablar peyorativamente de que lo que esté sucediendo es tradicionalismo no lo que pasa es que insisto como en varias otras líneas de investigación hay vacancia ¿sí? hay vacancia y bueno hay es muy difícil hacer investigación en nuestro país ¿no? en mi caso yo llevo 20 años de investigación sin financiamiento no es para hacerme la carmelita descalza pero es una realidad de la mayoría de los investigadores y entonces bueno sí hay hay muchas cosas que de pronto cuando los colegas se animan a empezar a mostrarnos a contarnos que cuando yo digo llaman la atención llaman la atención perdón y no quiero tampoco ser para mí que no conozco ¿no? porque por ahí uno eso porque dice ah bueno pero esto no es lo que está en el libro y es encantador también encontrarse sí con esas prácticas es también bueno desafiante ¿sí? y después nosotros bueno cuando a mí se me invitó a participar del equipo bueno yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años hemos trabajado juntos en otros en otros bueno en otros lugares en otros proyectos yo sí le decía Mariano esta esta materia tiene que tener una unidad de lenguas indígenas y alfabetización porque también es otra cuestión que quizá ahí los desarrollos son prolíficos pero por ahí bueno no se contempla que sean parte no sé si se entiende la idea de un programa de estudios en este caso de esta carrera universitaria entonces bueno incorporar por supuesto las situaciones de las provincias son muy diferentes son diferentes en materia de política educativa con respecto a la alfabetización y las lenguas indígenas algunas tienen desarrollos más extensos como Chaco otros invisibilizan otros bueno pero esta cuestión está muy presente por lo menos como decía Mariano hasta para provincia de Buenos Aires quienes hemos trabajado en mi caso bueno hemos hace un par de años que ya no estoy en educación secundaria pero estuve en educación rural secundaria rural y bueno la presencia ¿no? de las lenguas indígenas es es evidente y también bueno ¿no? poner un poco la mirada ahí para ver cómo se dan ¿no? estas problemáticas si son problemáticas educativas digo porque hay que ver ¿no? después cómo lo maneja cada insisto ¿no? cada provincia cada institución cada docente pero bueno me parece que también es otra cuestión ¿sí? que hace a la alfabetización en nuestro país que que no podemos negar y de allí bueno surgió tenemos sí muchas ideas para llevar adelante investigaciones veremos bueno si cómo se van encauzando pero bueno en el caso de este último tema contamos sí con apoyo de de la UNIPE y con apoyo de 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 ustedes de los colegas por eso la idea era que Mariano les contara que retomar un poquito esta cuestión ¿no? de territorio bien ligado a lenguas indígenas y si comentar quizá cuestiones ligadas a esta línea de investigación a partir del proyecto bueno yo en en esta segunda parte voy a ser más breve para que tengamos tiempo para el intercambio con con todos hablando como decía Virginia en la UNIPE venimos abriendo un espacio digamos lo primero que se releva cuando uno trabaja desde el cotidiano escolar es decir produce investigaciones del cotidiano escolar y no a partir de la jerarquización de saberes de ciertos grupos especialistas es que hay vacancias grandes en ciertos temas que los maestros y maestras encuentran como fuertemente relevantes uno de ellos es el de lenguas indígenas tenemos sí como un desarrollo muy amplio principalmente de la lingüística no solamente en Argentina sino mundial en describir perdón continental de Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica de lo que se llaman las lenguas indígenas pero que en parte no siempre esa esa relevancia ha sido parte de un saber metropolitano preocupado por relevar lo distinto no para pensarlo como nosotros y muchos lingüistas quieren hacerlo como parte de las instituciones del Estado ¿qué significa como parte de las instituciones del Estado? bueno salir de dos movimientos sobre lo indígena lo originario sobre las poblaciones criollas digamos sobre las lenguas indígenas porque en realidad en la Argentina será el caso de que las lenguas indígenas en gran parte se da es hablada por poblaciones que no se consideran a sí mismo originarias o indígenas sino criollas mestizas o simplemente tienen una identidad nacional como la paraguaya o locales como la correntina ¿no? desde ahí vemos que las dos lenguas más habladas históricamente la Argentina el quichu el Santiago del Estero y la parte del río Salado y el Guaraní que es la cuarta lengua más hablada en Sudamérica unos 10 12 millones de hablantes en Argentina habrá entre 1 o 2 millones de hablantes principalmente en el conurbano bonaerense capital federal y después el litoral ¿no? Formosa Corrientes Chaco ¿cómo pensar eso? ya no como una descripción lingüística de esas lenguas sino para pensarlas como parte tanto de contenidos como de medio lingüístico para enseñar en la Argentina se podría historizar en parte eso también ¿no? si bien con el proyecto de Sarmiento lo indígena queda totalmente excluido y la escuela primaria no introduce eso de distintas maneras va a aparecer por ejemplo lo vamos a ver en el segundo plan miquenal de Perón lo vamos a ver en la reforma liberal del 93 digamos paradójicamente esa reforma liberal porque es parte de cierta preocupación de los organismos internacionales que introducen las minorías obviamente de una visión digamos y de protección al buen salvaje entre comillas vamos a ver eso porque era esa visión de los organismos nosotros podemos pensar lo indígena desde otro lugar primero lo indígena o lo originario como quieran llamarlo como parte de nuestro cotidiano digamos el propio español que es lo más cotidiano de una persona la lengua que habla gran parte de las variedades de español habladas en Argentina son variedades del español misturadas influidas por las lenguas indígenas todo el proceso de leísmo del español litoraleño viene del guaraní distintas construcciones de preposiciones que nos parecerían a gramaticales vienen también del guaraní en ese caso de un modo más evidente una cantidad de selección léxica digamos palabras que usamos todo el tiempo che mate chinchulín que son parte de que son que vienen de las lenguas indígenas eso es lo más superficial de una lengua lo otro que es marcar cuestiones sintácticas también fonéticas tienen ciertos acentos que tienen que ver con esa influencia entonces ya el mismo español que hablamos la cultura nuestra cultura es una cultura mestiza entonces cuando uno enseña literatura cómo puede enseñar hablar con un texto básico de la literatura primaria en el sistema primario en todas las provincias que es Horacio Quiroga ¿cómo enseñar Quiroga sin enseñar parte consciente o inconscientemente explícita o implícitamente la cultura guaraní? la misma sintaxis con que escribe Quiroga muchos de sus cuentos es una sintaxis exturada con el español misionero que es un español guaranítico y avanzando más en el tema de las lenguas encontramos cuando digo encontramos por ejemplo ahí veo que está Daniel Ruth que es un maestro de la casa y otros maestros y maestras la necesidad de empezar a sistematizar pensar en términos de políticas públicas políticas educativas pero también algo mucho más complejo que la didáctica es decir cómo lo enseñamos qué materiales de literatura cortamos qué estrategia cómo organizamos clases en contextos donde se habla un español misturado con lenguas indígenas cuando digo esto no pensemos en cosas muy lejanas ahí veo Ignacio por ejemplo y posiblemente Ignacio en algunas secciones sintácticas sean reconociblemente porque el español catamarquenio tiene una influencia colonial donde el quechua como lengua general se extendió inclusive en la población criolla y hispánica entonces ahí hubo una influencia que ya estas son situaciones donde existen y donde hay grandes comunidades que se reconocen como pueblos originarios como indígenas y ahí aparece una lengua materna ejemplo el Mapudungún en algunas zonas Daniel después nos puede hablar o en el en el Chasco que son lenguas reconocidas por la la reforma provincial y sabemos que ya hay todo un proceso de enseñanza bilingüe con el Com Tebuchí en Formosa con el Pilagá desde ya dentro de una complejidad de un estado que está fundado en omisiones sobre el indígena y lo criollo y sobre el genocidio digamos eso no es que estamos hablando de temas que son solamente disciplinares sino que conllevan a debates políticos complejos pero en particular sobre la alfabetización esto es un debate interesantísimo porque si nosotros nos corremos que la alfabetización es un dispositivo de lo letrado que de manera abstracta uno puede ir recuperando una escritura y vemos que en realidad hay una complejidad entre el reconocimiento de los fonemas con los grafemas y esa complejidad la da la alta variedad del español que se habla en Argentina yo siempre este ejemplo porque lo he visto mucho en el secundario y se ve mucho en el primario uno dice voy a la escuela y ese ala se escribe todo junto ¿por qué se escribe todo junto? porque suena todo junto sí pero también hay muchos idiomas hay una contracción preposición artículo en el portugués en el francés digamos las lenguas romances naturalmente aceptan esa contracción ¿no? por ejemplo en el portugués tenemos el na es en la se fusiona ¿no? en francés de los también se fusiona la única manera de explicarle a alguien a un alumno que ese a la va separado es por cuestiones gramaticales que hay una preposición y un artículo y que por motivos ortográficos puramente arbitrarios decidimos en el separarlo no hay que estar juntos porque vuelvo a decir también nosotros aceptamos otro tipo de contracción estas contracciones piénsenla en la variabilidad del español yo no me voy a olvidar cuando en el 2001 en el programa de crondona invitaron a Adolfo Rodríguez a hacer su presentación electoral o 2003 perdón y él en vez de escribir petróleo escribió petróleo lo mismo pasa con muchos alumnos que en vez de escribir línea escriben línea bueno ese sonido E I no es el mismo en las distintas variedades del español argentino también vamos a ver otro tipo de contracción más radical por ejemplo en algunos lugares de los Andes hay un poeta un gran poeta leónigas escudero que escribió en estas montañas en vez de decir en estas montañas dicen estas es una contracción oral típica de los Andes entonces ahí ya ingresamos a la problemática de cómo enseñar por ejemplo un español dentro de comunidades que hablan variedad del español imagínense en comunidades que tienen otra lengua y sumémosle una lengua que está siendo perseguida es decir que muchos de estos alumnos y alumnas no se van a presentar como orgullosos hablantes de una lengua mucho menos los padres que quieren que hablen correcto español entonces como fíjense que ya no es ni siquiera teórico técnico quiero decir no es técnico es cómo trabajar en comunidades donde hablar esa lengua quiere ser ocultado por los propios hablantes fíjense la cantidad de problemas que vamos si uno trabaja trabajaría sobre un suelo y abriendo la erosión la cantidad de capas que va encontrando sobre un mismo problema está no es necesario no es necesario no es necesario nunca hay que nombrarlo por lo que se y son cuestiones que no están resueltas porque no están resueltas en los debates de la lengua no están resueltas en los debates escolares en términos de cuál es el proyecto educativo de la Argentina digamos esto está abierto este debate y la alfabetización justamente como explicaba anteriormente Virginia Cuesta cuando la diáctica específica explícitamente se disocia de la diáctica general de lo que se está disociando es de la cultura escolar y del cotidiano escolar es decir de estos debates no se los pregunta más y en todo caso se discute otros temas pero son los temas que nosotros en el cotidiano no como grandes complejidades teóricas sino de un chico que escribe palabras juntas o que o que nosotros notamos que hay un uso de otra lengua que pervive en ese español que tenemos que considerar pues a partir de eso presentamos un proyecto que eventualmente yo dirijo y Virginia o dirige de lenguas indígenas y alfabetización para empezar un pequeño mapeo con maestros y maestras de todo el país por ejemplo acá en La Plata con una escuela donde tenemos una comunidad paraguaya que habla el guaraní Daniel Ruth está en el sur con dos escuelas de población mapuche pero fíjense lo que hablamos anteriormente una escuela donde esos jóvenes no hablan mapurungún y no necesariamente se reconocen en esa identidad mapuche y otra comunidad donde sí esa identidad es muy fuerte entonces esa lengua se torna una herramienta política después tenemos el caso del portuñol que también estamos trabajando con una escuela en Irigoyen el portuñol que decía también hay otro debate si el portuñol es una lengua o es un español mal hablado o un portugués mal hablado en Uruguay por ejemplo se enseña portuñol no se considera una lengua en Brasil también luego con maestras de Chaco estamos trabajando el huichí y el com con algunos colegas de de Catamarca y de La Rioja el tema de las variedades del español andino para discutir para empezar a sistematizar bueno cómo pensar los problemas de alfabetización en contexto de variedades lingüísticas que ojo no lo pensemos nunca como si las variedades lingüísticas fueran nosotros y uno no hablara variedades lingüísticas muchos de nosotros hablamos del río La Plata y el río Platense es otra variedad donde también además en nuestras escuelas que se habla la variedad de río Platense que también es una variedad misturada con las lenguas indígenas también se habla en lenguas indígenas en las escuelas vamos a encontrar chicos que hablen guaraní quechua aymara o que los entienden entonces fíjense la cantidad para ir cortando con esto como si uno se abre el cotidiano escolar encuentra vacancias a ser estudiadas ya desde los problemas de enseñanza ¿qué significan los problemas de enseñanza? no sistematizar estos problemas por ejemplo de las lenguas indígenas o como dije antes la mitología griega como un tema enciclopédico sino para pensarlos en los problemas de enseñanza de la escuela primaria la escuela secundaria inicial jardín digamos ¿no? ¿cómo pensar esos temas las lenguas indígenas en jardín? ¿cómo pensar mitología griega en la secundaria? no en términos abstractos enciclopédicos sino como problemas tenemos que resolver como maestros como profesores maestras y profesoras en el cotidiano que esos saberes disciplinares no sirven es decir si uno tiene un conocimiento de mapuche o mapudungún y trabaja enseñando el español en una comunidad mapuche seguramente ese conocimiento disciplinar teórico sea necesario pero siempre articulado los problemas de enseñanza uno está enseñando un tema en una comunidad que le exige ciertos saberes y ahí está siempre la articulación teoría práctica investigación docencia nos queda un ratito que lo podemos usar Virginia no sé si vos querías cerrar con algún otro tema y si no podemos abrir a una charla sí, sí me parece bien me parece bien abrir el conversatorio para que no sea una exposición y nada más pero bueno respetamos si alguien no no quiere preguntar ni conversar o no sé si quiere porque vos le diste la palabra a Daniel que lo tengo acá si Daniel quiere contar algo digo porque ya que varias veces lo nombramos si se quiere presentar y contar dónde trabaja qué cuestiones le ocupan sí pero yo diría le ocupan no le preocupa buenas cómo están sí mi nombre es Daniel Roth y yo trabajo en una escuela de adultos y adultas en el Maitén en Chubut y la escuela comparte el edificio con una escuela primaria que es la escuela 22 con lo cual estamos como con las escuelas que están muy relacionadas al mismo tiempo al mismo tiempo por fuera de la escuela con un grupo de compañeros estamos dando un taller de alfabetización de adultos y adultas en la comunidad de Vuelta del Río que bueno fue bastante nombrada con la cuestión de Santiago bueno con el asesinato la desaparición del asesinato de Santiago Maldonado la pasaron bastante mal bueno y concretamente la cuestión acá con la lengua con el Mapudungún es muy llamativo como esto se ve reflejado en la escuela nosotros en la escuela de adultos tenemos la mayoría de la población es de origen Mapuche y yo esto lo hablaba con Mariano en un momento es muy llamativo porque hay muchos que se asumen como tales otros que no hay todo un proceso y bueno y se ve mucho como fueron excluidos en ese momento y cuando uno habla sobre todo con los que están en un proceso de recuperación identitario como en la escuela misma la lengua era bueno esto es bastante conocido ¿no? de como la escuela era la que la que reprimía la que perseguía y la que obturaba el uso de la lengua así que nada el trabajo de investigación yo estoy terminando la carrera y el trabajo de investigación que estoy haciendo tiene que ver con eso con cómo influye es cómo influyó esta persecución en el fracaso escolar o en lo que se podría llamar un fracaso escolar cómo la escuela expulsó y sigue expulsando por ahí que bueno hay un poco que ajustar algunas cuestiones ¿no? pero también en relación a lo que decía Mariano cómo la escuela en tanto agencia del estado sigue operando de algún modo y sobre todo en las comunidades que están en conflicto territorial así que bueno hay todo si uno se pone a investigar hay que hacer un recorte porque hay un montón de aristas por donde entrar al tema pero concretamente en el trabajo yo me voy a focalizar en el caso de una escuela en particular que es la escuela primaria y ver qué rastros hay todavía cómo aparece la lengua si aparece si no aparece cómo influye eso en el proceso de alfabetización bueno básicamente es eso y bueno para por ahí charlar largo entendido pero bueno quiero aburrirlo bueno gracias no sé si alguien más quiere comentar alguna otra cuestión bueno sí la virtualidad bueno a veces tiene esto de que no bueno ya que nadie se anima no sé si me escuchan yo abrí el micrófono mi nombre es Vilma Petice yo soy estudiante de la carrera de la licenciatura en lectura y escritura empecé en 2017 y ya estoy terminando ahora tengo que terminar el trabajo final integrador así que algunas de las cuestiones que estoy escuchando en estas charlas de estos días bueno ya las conozco digamos por ustedes desde 2017 que venimos trabajando en UNIPE y bueno hoy con respecto al tema que se está tocando hoy respecto de la diversidad lingüística en las distintas regiones del país incluso en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires muchos de nuestros estudiantes yo trabajo en el nivel secundario cuyas familias son de distintos orígenes de provincias de la Argentina o de países de la región por lo tanto hay mucha variedad lingüística entonces yo me pregunto justamente hablando de alfabetización y de métodos de alfabetización una pregunta podría ser si se pueden implementar métodos por ejemplo de conciencia fonológica que es uno de los métodos que estos últimos años se ha querido volver a proponer incluso en propuestas editoriales y propuestas desde los gobiernos digamos de volverle a dar cierta centralidad al método conciencia fonológica o enfoque conciencia fonológica me pregunto cómo sería posible implementar el reconocimiento de sonidos previos a la adquisición de la lectoescritura habiendo tanta diversidad lingüística cuando los sonidos del lenguaje son tan diferentes digamos incluso en la provincia de Buenos Aires el río platense ahí ya tenemos problemas con la la yela elie etcétera por decir un ejemplo nada más no sé qué opinan ustedes Virginia y Mariano al respecto Mariano no pasas para vos tu pregunta no a ver yo creo que en el debate que se dio en los últimos años entre conciencia fonológica y psicogénesis tenemos que pensarlo a ir de la enseñanza sobre ciertos temas y cómo uno puede articular recursos que algunos vienen de estas teorías otros ojo son recursos del normalismo pero queda feo decir que son normalistas entonces ahora se les va cambiando el nombre no es el normalismo porque también hay cuestiones del aprendizaje que piensen que tienen casi 4.000 años ya es como que está todo medio inventado es fácil encontrar varias momias ahí y yo entiendo que una vez se diga bueno ustedes qué método son como que eso trajera cierta tranquilidad en el en el modo pero que también trae ciertas prescripciones yo creo si tuviese que resumirlo algo mínimo y lo dije anteriormente la escritura y la lectura de esa escritura por eso yo no usaría lectoescritura porque estarían hablando de que como si fuese un proceso cognitivo bien y de hecho puede desaparecer la escritura no existió en toda la humanidad como tal en la gran parte y puede desaparecer porque los avances científicos pueden producir un tipo de método de escritura perdón de lectura que exceda a la escritura como hoy la conocemos mira lectoescritura supone que eso está alojado como tal en términos cognitivos porque tanto la conciencia fonológica como la psicogénesis tienen una base cognitivista ojo yo no discuto que en la mente humana materializada en el cerebro haya procesos cognitivos que se activan y articulan para aprender a liar y escribir sí desde ya pero la lectura y la escritura son procesos culturales son prácticas culturales que inventamos nosotros no está en nuestros componentes genéticos como homo sapiens en nuestro ADN como homo sapiens hay otras cosas en nuestra mente como homo sapiens hay otras cosas la lectura y la escritura son prácticas culturales que se enseñan yo lo primero que respondería ahí es la idea de enseñanza bien y de enseñanza de esa relación mínima chiquita que ha sido muy negativizada que la relación fonema-grafema es decir uno para escribir dibuja unos sonidos para decirlo brutamente porque digo que esto no está para nadie estos son momias que están desde delante de los egipcios porque lo que voy a contar es delante de los egipcios ahora se puede entrar al al British Museum al museo británico que obviamente han robado saqueado todo el mundo y tienen las cartillas con que se enseñaba sumerio de acadio en las antiguas ciudades y habla hay una cartilla de un docente que tiene que enseñar acadio pero tiene que enseñar sumerio en una población que habla acadio porque los acadios mantuvieron el sumerio como una lengua litúrgica política y bueno y ahí lo que él tiene son técnicas para justamente trabajar el tema de los sonidos porque el sonido de acá saben que el sumerio no es una lengua semística han tenido otros sonidos cómo trabajar el bilingüismo y cómo trabajar esos dibujos que eran hidrogramáticos digamos eran distintos a la escritura alfabética pero que tenía que ser algo monótico monótono de la escritura es decir me da la impresión que a veces lo que llamamos conciencia fonológica es intentar reponer un debate del normalismo que no está mal yo no lo repetiría como el normalismo porque me sabía que el normalismo si bien tenía ciertos métodos interesantes también está el texto acuerdan de vetrizarlo cabezas rapadas que estos chicos judíos de Villa Crespo le rapaban todas las cabezas para que sean iguales digamos uno no está pensando en el normalismo como un horizonte político pero sí recursos que no son solamente el normalismo son de la historia y la educación sonidos con letras letras con palabras no para repetirlo justamente articular la marcha sintética con analítica es decir abajo arriba arriba abajo dependiendo de los cursos yo lo que sí creo al menos hasta lo que he leído tanto en la psicogénesis como en la conciencia fonológica esa base científica no es tal es decir yo no veo estudios científicos si bien la psicogénesis no los reconoce como tales pero básicamente está basado en la psicología playetiana o sea en la psicología evolutiva experimental ya en los términos psicológicos como científicos determinados yo creo que se abre un debate fíjense por ejemplo el mismo Vygotsky como debatía Piaget sin Piaget haberlo leído Vygotsky ¿no? pero más allá de eso el traslado de procesos cognitivos automáticamente a la educación reduce nuevamente el problema de la enseñanza porque simplemente tendríamos que ver qué luz para tocar un botón y genial ojo yo lo compro ese combo lo compro ya sería facilísimo uno como dos sería tocando una botonera alfabetizo clink desafabetizo pum sería bárbaro y por eso uno siempre está expectante de estos métodos que te solucionen la vida y no es así ¿no? digamos es una complejidad mayor si vuelvo a decir me parece que la conciencia fonológica repone un tema sobre la fonética y la fonología que sería interesante formularlo en otros términos yo no lo formularía en términos de las psicolingüísticas ¿no? o de las neurolingüísticas lo formularía de otros términos pero me parece que repone eso como también si bien nosotros somos fuertemente críticos al constructivismo por la que sea las reformas liberales hay que entender que el constructivismo sin duda quiso introducir en la enseñanza primaria una diversificación de textos introducir la escritura creativa una literatura más sociosa si se quiere más por ejemplo el caso argentino si lo vemos en la post dictadura veníamos de una de una homologación casi inevitable entre normalismo y dictadura entonces lo que yo creo que como docentes no debemos pensar estos métodos como se piensa en el debate entre ellos porque en el debate entre ellos son perspectivas que están discutiendo la supremacía el control de grupos técnicos en el estado y grupos técnicos en los organismos internacionales creo que como docentes debemos devolver qué estamos haciendo en el aula reponer ese espacio del aula ojo para llegar a lo teórico político pero desde el aula si no estamos haciendo un movimiento inverso que siempre el docente sale perjudicado y también sale perjudicado porque está buscando o se está diciendo todo el tiempo que la actualización disciplinar va a solucionar el problema de la docencia y no lo soluciona porque cuántas capacitaciones hicimos y los problemas siguen siendo los mismos desde ya la actualización disciplinar es importante nadie lo está negando pero ahí no está el eje el eje es el docente y el trabajo docente y como el docente se puede apropiar de saberes disciplinares en contextos específicos es decir el docente como un profesional sí nosotros frente a estas cuestiones atendemos algunos autores como Feldman hablan del sano eclecticismo de la didáctica pero justamente con esta digo de alguna manera con esta frase hablan de que es realmente sería alejarte de la cotidianidad del aula si abrazas un enfoque si abrazas un método en nuestro trabajo sobre historia de la alfabetización vemos como los docentes llevan adelante métodos mixtos de alfabetización o hasta creaciones particulares como van mixturando de acuerdo a bueno a los contextos sus necesidades y con respecto sí me parece que quizá esto como dice Mariano volver sobre algunas cuestiones del método fónico y de ciertas cuestiones de los métodos de marcha sintética en alfabetización inicial no es una cuestión menor yo realmente el año pasado fue para mí estresante no solamente para todos por la pandemia pero no solamente me encuentro debutando como titular adjunta en historia de la alfabetización y con este bueno honor de que utilizarán mi programa pero con esta carga en términos de profesionales sino mi hijo empezó primer grado sin estar alfabetizado entonces también debuté sin querer como mamá alfabetizadora no estaba en mis planes ser mamá alfabetizadora y lo primero que que bueno que pensé digo bueno nada me va a tomar un tiempo para ver qué sucede pero un tiempo corto porque yo soy de la enseñanza no puedo dejar las cosas fluir y y lo que pasaba con Luca es que no no se daba cuenta que que era un código fónico sí que había un alfabeto no unos signos que representaban unos sonidos y que al combinarlos sí se armaba un código fónico sí él le encanta matemáticas y una vez me dice por qué no es como las matemáticas claro o sea no le digo los números no son como las letras la gran revelación que los números no son como las letras bueno qué pasa con estas letras y bueno nada y y por suerte de mi biblioteca le gustó vaya a saber por qué porque no quiero hacer un experimento me dijo el último no sé si algunos tienen en sus manos el último kit de alfabetización para adultos el libro es el de Olinda Montenegro con los dibujitos de Inodoro Pereira es un libro amarillo que se repartió el último año que se repartió fue en el 2011 es un libro para alfabetización de adultos sí con métodos sí es una combinación método silábico tiene un poco de palabra generadora los especialistas en alfabetización dirían tiene algo de método cubano algo de Freire pero a lo que voy es que bueno bueno le gustó el libro sí y bueno no lo transitamos solo 10 clases con la propuesta de ordenamiento de silábico de ese libro se supone que bueno se difiere a los a los más tradicionales de método silábico y y bueno nada después luego de cuatro meses sí después bueno leyendo los cuentos de pronto bueno no como que apareció la surgió la alfabetización pero había estaba esa traba en el inicio en el inicio de 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 alguna manera de su historia de alfabetización él quería que las letras fosen como los números y acá bueno la importancia que nosotros le damos a la historia de los métodos de alfabetización sí y y justamente hasta a veces para valorarlos no para para criticarlos por tradicionalistas y bueno y colocamos sí este problema en términos de métodos porque nos llevan a la enseñanza sí nos llevan directamente a un acto de enseñanza sea que se produce en el cotidiano escolar o en la casa o en otros espacios no sé si alguien quiere hacer otra pregunta o comentario hola yo ¿cómo están? buenas tardes hola Virginia hola Mariano y los colegas lo primero es que después de haber cursado el primer año y al enseñar didáctica la lengua y la literatura para el nivel primario no sé cómo armar mi programación este año porque la verdad hay tantas cosas para para revisar y por ahí uno piensa que está en equívocos yo quería realizar dos comentarios el primero es que como decían los colegas o como decía Mariano también la idea de la famosa escuela normal y la formación de maestras normales por lo menos en mi jurisdicción Catamarca aún se nota muy fuerte en el nivel primario ¿no? entonces y creo que ahí también viene la cuestión de respetar o de reconocer la variedad lingüística de los estudiantes porque a la vez el diseño curricular si bien promueve el reconocimiento de las variedades lingüísticas de nuestra provincia cuando observamos los contenidos que se proponen o los ejes de trabajo siempre recaen en nociones como las cuestiones más adecuadas o más pertinentes ¿no? en la adecuación y la pertinencia de los términos que se van a enseñar en el área de lengua y sobre todo en el primer ciclo y más aún en primero y segundo grado donde ven las cuestiones de alfabetización puntualmente entonces eso es creo que contrasta con la tarea docente esto que decíamos recién de reconocer que como docentes hacemos en nuestra propia práctica creo que eso es tal vez para analizarlo para estudiarlo como son a mi criterio disrupciones entre el diseño curricular y hacia el interior del diseño lo que se propone en la fundamentación de los objetivos y lo que verdaderamente se propone en los contenidos para el trabajo en el aula y también reconocer que las prácticas culturales este es el segundo punto si bien son prácticas lingüísticas por sobre todas las cosas aún sigue habiendo la cuestión de la corrección en el aula es decir en mi región se utiliza mucho el aiga una variante del verbo y no lo enseñamos como una variedad más sino que es motivo de censura de de hacer notar que lo que se dice está mal en lugar de poder prestar atención a los contextos de uso porque hay un uso generalizado lo que no hay es un reconocimiento entre comillas oficial de esas prácticas lingüísticas ese es mi aporte muchas gracias si bueno esto lo conversamos mucho el año pasado con los colegas de Catamarca bueno esta cuestión de hacer notar que el lenguaje es poder si en términos de marcar cuál es el uso adecuado del lenguaje inscribir poder y no solamente ellos me comentaban las situaciones de violencia simbólica por las que atraviesan los chicos en las escuelas sino los colegas en la universidad realizando sus carreras universitarias sí yo creo que lo lo interesante con los estudiantes de secundaria es mostrar la variedad lingüística desocultar y desocultar esta cuestión de que el lenguaje es poder y que atiende a distintas economías y registros esto me parece muy importante también para formarlos siempre por lo menos en la provincia de Buenos Aires siempre está como un objetivo la formación para la educación superior supongo que en el resto de las provincias también digo siempre como una aspiración del docente del nivel secundario que sus estudiantes puedan continuar sus estudios perdón Virginia yo me refería cuando diseño curricular al diseño curricular de nivel primario ¿no? sí pero quiero pero sí pero ahora volvemos sobre la formación en educación primaria en tu provincia pero me quedé pensando esas conversaciones sobre educación secundaria y sobre economía del lenguaje en términos de Bourdieu y y bueno ¿no? me parece que esta es una dimensión digo con los chicos más grandes me parece que hay que trabajarla hay que desocultarla y también bueno luego en la universidad para aquellos también colegas que trabajan en educación superior porque también la educación superior a veces también en términos de registro y de economía del lenguaje puede ser muy expulsiva me parece bueno es como una tarea de maestros y profesores en distintos tramos del sistema educativo pero bueno es para mí es una cuestión en algún punto hasta de responsabilidad en términos de docencia pero no todos lo entienden de esa manera digo acá hay un juego de hay un juego de clases sociales pero lo más a mí me gusta mucho leer a Chartier y una de las cosas que él señala que nos alerta a los docentes de que con respecto a que no nos convirtamos en reproductores de hegemonías no porque se supone que en algún punto nosotros podemos hacer una diferencia y en vez de hacer esa diferencia lo que estamos haciendo es reproduciendo sí hegemonías o sea digo hegemonías podría decir hegemonía en singular y y con respecto bueno a lo que a nivel a ver para nosotros los diseños curriculares la política educativa es una dimensión más sí es una dimensión más analizar la idea es bueno trabajar cuál es el por ejemplo una lectura crítica de esas políticas curriculares poderlas leer en términos históricos ver también justamente a qué apuntan sí en términos de poder y bueno muchas veces podemos también desviarnos o discutirlos a veces podemos estar de acuerdo o no es obviamente entendemos que las políticas educativas son ordenadoras de un sistema pero son una dimensión más son una dimensión más y como dice Mariano hay que ver cuáles son los grupos de especialistas sí que están produciendo esas políticas educativas sin ningún tipo de uno podría decir de control de debate de discusión porque ahí sí estamos en problemas porque nosotros lo que creemos por ejemplo y me voy a ir a los métodos de alfabetización creemos en hablar de métodos y no de enfoques como muy bien lo explicaba Mariano y creemos que un docente tiene que conocer así se acabe así el abanico no sea muy extenso porque tampoco es muy grande pero conocer todos los métodos sí para poder no sé elegir probar volver y aparte hacer esa tarea empoderándose con convicción de lo que está haciendo y sí y por qué no vas a poder alfabetizar un niño con método silábico y método fónico ¿por qué? porque el diseño curricular te dice que no que no está de moda que no es el enfoque que se aprende a leer leyendo bueno esas son ahí cuestiones que nos podemos dar el derecho a revisarlas y creo que también como parte del sistema educativo podemos también darnos esa oportunidad de bueno a ver esto que me está planteando esta política curricular esta parte puede ser interesante esta me hace ruido esta esta en algún punto no se articula con con mis prácticas cotidianas con mi historia de formación docente ¿no? de alguna manera como insistió Mariano valorizar el trabajo docente ¿sí? obviamente si estamos acá tomándonos este tiempo a la tarde es porque nos interesa hablar de educación de alfabetización de lectura y de escritura y porque hay preguntas que siempre nos estamos haciendo ojalá para la mayoría encontremos respuestas y otras serán continuarán en búsqueda no sé Mariano no agregaría más de de mi parte no sé si hay un otro compañero o compañera que quiere comentar algo por favor hola buenas tardes ¿se escucha? bueno mi nombre es Tamara estoy cursando el segundo año de este ciclo de licenciatura soy maestra de primaria el año pasado tuve primero en esta época de pandemia y la verdad que fue muy difícil era la primera vez que tenía primero y bueno ¿qué hacemos las maestras? pedimos ayuda a otras colegas y todas con una versión diferente y esto es lo que apuntaba con lo que decían los compañeros con lo que decían ustedes que quizá cuando hay un nuevo enfoque una reforma curricular a qué recurrimos al peor enemigo que puede tener el nivel primario que son las grandes editoriales los manuales ¿cómo puede ser que se trabaje con un manual como dijeron ustedes si cada escuela cada comunidad es diferente sin embargo cuando no tenemos respuestas o cuando el directivo te dice bueno a ver esto es lo que viene lo que bajó el inspector recaemos en eso en el manual es como todo cíclico y bueno eso es algo que a mí me indigna muchísimo yo no trabajo con manual es algo que desde el día que me recibí pero porque no me gusta seguir algo que está pautado porque los chicos tienen tanto para decirnos a mí también me ha pasado cuando tuve sexto que estábamos hablando de los mitos y un nene me dijo ah sí yo conozco a Afrodita porque juego en God of War y me quedé y nos empezó a contar todos los personajes y bueno y después a partir de eso fuimos a una película es súper interesante los chicos tienen tantas cosas que decirnos y aprendemos mucho de ellos pero creo que también falta eso escuchar un poco más es como que nos centramos tanto en la planificación en un manual y falta la escucha yo creo que la problemática también viene de ahí Sí, sí y también por ahí me quedé un poco con lo otro de a veces bueno yo entiendo que en las instituciones educativas hay a veces unas miradas vigilantes pero bueno por ahí también pensar eso que quizá la escritura de un programa es una hipótesis de trabajo que quizá hasta puede ser un acto político o quizá hasta puede ser solo un documento burocrático ¿no? No, no tengo doble programa es feo decirlo así pero bueno el famoso currículum oculto Yo quisiera no sé si puedo ¿se me escucha? Quisiera buenas tardes a todos porque me saludé y temprano rescatar en esto que dice Tamara la importancia de aquello que me parece que fue Mariano que dijo el profesional docente estamos muy habituados a hablar de la maestra y no de la profesora de enseñanza primaria que tiene una especialización tiene una responsabilidad tiene una formación y tiene un historial docente que comenzó como alumno el primer día que puso en la escuela y para esto nos carga de responsabilidades en el mejor sentido de tener que dar respuestas profesionales y a su vez de defender una autonomía profesional el manual la editorial lo único que hace incluso desde las políticas educativas que obviamente nadie las discute pero desde lo que sería el manual que nos viene imponiendo o no algún diseño que no nos imponen en realidad lo que nosotros tenemos es una diversidad de marco un marco legal al cual seguir pero la autonomía no está nunca en discusión quizás esa autonomía se fortalezca en tanto y cuanto fortalezcamos el análisis y la reflexión sobre nuestra práctica donde podamos cruzar justamente nuestra biografía y nuestra teoría bueno a la cual tuvimos acceso en la formación y luego quería reforzar mucho este tema de lo profesional en el nivel primario que es donde estamos trabajando más fuertemente en este momento y bueno y obviamente no perder de vista la importancia porque por allí nos quejamos mucho de que los chicos no saben leer y no saben escribir pero bueno quedó bien claro es una cuestión cultural y eso hay que enseñarlo es así y nada más la verdad que es un placer escucharlos bueno muchas gracias y bueno si les parece nos despedimos que ya es la hora la pantalla de que supuestamente tiene sus contras digamos también cansa un poquito bueno un gusto haber compartido este espacio con ustedes hasta luego bueno muchas gracias muchas gracias hasta luego un placer hasta luego hasta luego Gracias.